Un hombre y una mujer fueron asesinados a tiros por desconocidos en el parqueo de una plaza de residencial en Pantoja, este residencial ubicado en Santo Domingo Oeste. Las víctimas fueron identificadas como Wilson Leoncio, de 46 años, y Yaneva de Valdés Javier, de 41 años, quienes fallecieron a causas de múltiples heridas de bala causada por desconocidos. Esto fue alrededor de las 11.50 de la noche de este jueves en el parqueo del residencial de la plaza Renata 3, ubicada en el sector de Pantoja. Un informe preliminar de la Policía Nacional señala que Vergal quedó tirado en el pavimento mientras la mujer fue hallada muerta dentro de una llepeta Chevrolet Tajo Negra. Está en el asiento del acompañante del conductor. Al ser revisado el cadáver de la mujer, los investigadores hallaron una pistola calibre 9 milímetros con un cargador y cinco cápsulas, señala el comunicado de la policía. Oficiales del Departamento de Investigación de Homicidios están apodeados de este caso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!